Aunque ya había sido presentada hace unas semanas en la India, en las estribaciones justamente de la cordillera más alta del mundo, una presentación por cierto a la que acudió Motos por Mil y cuyas imágenes podréis disfrutar en unos días, la Himalayan ha sido la gran estrella del espacio de Royal Enfield en el EICMA, una moto que ha sido diseñada para adaptarse a las condiciones más duras y extremas y teniendo en cuenta que sus pruebas se han desarrollado entre otros países en el Himalaya, estas lo deben haber sido mucho de duras y de extremas. En cualquier caso, la nueva Trail monta el primer motor de refrigeración líquida diseñado y desarrollado por Royal Enfield, el Sherpa 4,5, además de una nueva caja de cambios de 6 velocidades y una amplia gama de equipamiento para hacer más fácil y más divertida la experiencia de rodar con una moto cargada de personalidad. El motor, vayamos por el motor, el Sherpa 4,5 ofrece una potencia de 41 caballos a 8.000 vueltas y un par máximo de 40 Nm a 5.500, pero lo destacable es que el 90% de este par llega a partir de 3.000 vueltas, ofreciendo por lo tanto una potencia muy muy controlable en bajos. Es también la primera Royal Enfield que incorpora el sistema Ride by Wire y un cuadro de instrumentos dotado de completos mapas de navegación desarrollado conjuntamente con Google Maps. Respecto al modelo anterior, la nueva Himalayan presenta una mayor distancia al suelo y una suspensión de mayor recorrido. El chasis es también más rígido y robusto y la parte ciclo incluye una nueva horquilla invertida Showa de tipo cartucho más eficaz sobre todo en pavimentos rocosos. Ergonómicamente es más estrecha entre las piernas, permitiendo un mejor control cuando se conduce de pie y facilitando en cambio una posición más firme cuando se está sentado. La sección trasera del depósito de gasolina es también más estrecha y más delgada para crear una posición más cómoda en las rodillas. El asiento, una cuestión siempre muy importante, la altura del asiento siempre muy importante en una trail, bueno pues esta moto dispone de una opción también de asiento bajo. Entre el asiento estándar y el asiento bajo hay un rango de altura que va de los 805 milímetros a los 845 milímetros. La segunda gran novedad de Royal Enfield es la Meteor 350 Aurora. Es una versión más viajera y estéticamente más setentera de la ya conocida custom. Además de su decoración que se basa en combinaciones cromáticas más pop art, la moto viene con elementos de estética retro como llantas con radios y sobre todo muchos cromados. El motor, el sistema de escape y prácticamente todos los componentes metálicos a la vista están cromados. La iluminación es full LED y todos los interruptores leyes levas de aluminio. ¿Por qué? Porque Royal Enfield espera de esta moto que sea una base de personalización de sus clientes. En cualquier caso, tanto la Himalayan como la Meteor dejan muy claro que Royal Enfield quiere posicionarse y poco a poco lo va logrando como una de las marcas de referencia en las medidas cilindradas. Y desde luego, carisma y modelos en catálogo no le faltan para ello. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.